Es tiempo de estrenar Smartphone Contrata un plan AT&T unidos con todo que incluye el equipo que siempre has querido con beneficios ilimitados AT&T Este pequeño dispositivo que tengo en la mano no tienen idea la cantidad de cosas que puede generar se llama Samsung Connect Auto y esto iría conectado, está en desarrollo directamente en un puerto que tienen la mayoría de los automóviles desde 1996 a la fecha que se llama OBD2 y OBD quiere decir Onboard Diagnostics entonces esto se conecta ahí tiene un puerto micro USB tiene una ranura para tarjetas nano SIM porque el chiste de esto es que esté conectado permanentemente a internet a través de las redes 4G LTE y ahí les va todo lo que se puede hacer de entrada como tiene un GPS entonces pues para aquellos que se les olvida siempre en donde dejaron el coche o se les va la onda de donde lo estacionaron ya no tiene GPS y puedes geolocalizar tu vehículo en todo momento después tiene también como una especie de diario con el cual puedes más o menos ver cuál es tu rutina de movimiento dentro del automóvil enseñándote cuántos kilómetros recorriste enseñándote cuánto tiempo pasaste en el vehículo más o menos cuánto te costó en términos de gasolina aquí por ejemplo dice que recorrió 40 kilómetros durante una hora 11 minutos y eso le costó alrededor de 5.70 euros de combustible y finalmente da por supuesto la economía de combustible es decir cuánto se gastó, cuánto combustible, cuántos kilómetros por litro pudo recorrer después tenemos un... hemos visto en varios de los coches que hemos probado cómo te califica tu forma de manejar cómo aceleras, cómo frenas, cómo tienes el tema de la anticipación y entonces esta aplicación también te permite ver como una calificación de tu forma de manejar insisto, los campos son aceleración, frenado, cómo das las vueltas y la velocidad promedio a la que has ido o te califica la velocidad a la que sueles ir te da también una serie de diferentes eventos por ejemplo como aceleración a fondo aquí marca 2, frenado a fondo marca 11 vueltas un poco más forzadas marca 9 y más de 100 kilómetros por hora marca 0 está muy completa la aplicación que también se llama Connect Auto y te da también el tema del consumo de combustible tenemos por ejemplo aquí que se viajó a una... se viajó a una distancia de 182 kilómetros con el tanque actual de gasolina el promedio de consumo de combustible fue de 11.45 kilómetros por cada litro de gasolina consumido y lo que está bien interesante es que te dice cuánto combustible has usado aquí marca 15.89 litros pero también te dice o te hace un cálculo de por tu forma de manejar cuánto combustible desperdiciaste ¿a qué me refiero con esto? de repente muchos lo hemos hecho estamos en el alto, se pone el verde aceleras muchísimo para llegar a frenar muy fuerte en un siguiente alto y entonces eso provoca que gastemos la gasolina de forma completamente tonta por decirlo de alguna manera también tenemos un mecánico virtual que gracias a este dispositivo te puede decir si el motor está en buen estado si la parte eléctrica del coche está en buen estado si el tema de la transmisión, la caja de velocidades está bien o si tienes algún problema también por ejemplo con los sistemas auxiliares esto también puede convertirse en un hotspot es decir que las personas que vayan viajando contigo dentro del vehículo se pueden conectar a esta conexión de internet y así a través de wifi algo que me contaron hace ratito que me parece muy interesante es que esto te podría permitir hacer un estado general de cómo sueles manejar un vehículo para que luego lo lleves por ejemplo con un asegurador y le digas oye yo solo ser un buen conductor, aquí está mi historial no acelero mucho, no gasto mucha gasolina, soy tranquilo y entonces pudieran en todo caso hacerte un descuento otra cualidad que está muy atractiva es el tema de la seguridad esto te permitiría abrir y cerrar el coche y por ejemplo pensemos en algo ya un poco más locochón haces un pedido y tú quieres que te lo entreguen en el coche te mandan un mensaje de whatsapp, ya estoy aquí a través de esta aplicación como el coche está conectado a internet podrías abrir la cajuela te dejan ahí tu paquete la cierran, pones el seguro y no hay ningún problema ahí te hacen la entrega del pedido a domicilio está interesante, está en desarrollo por supuesto será compatible con muchas marcas con muchos modelos porque insisto, de 1996 a la fecha esto tiene el puerto OBD y ahí se conectaría veamos como se desarrolla veamos que marcas apoyan esta parte de Samsung Connect Auto soy Luis Ortega los espero en paréntesis.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!